Buenas noches, bendiciones para todos. Mi nombre es María Alejandra Rosado García. Estoy en la Universidad Uniclaretiana en el programa de Trabajo Social. Pertenezco al de Uribia. La Universidad Uniclaretiana nos brinda el apoyo, la capacidad de hacer profesionales. Es una universidad que nos da la posibilidad de trabajar y estudiar. Además, es contextual porque tiene en cuenta la situación, realidad política, económica y social. Lo socio-humanístico se traduce así en un proceso en que la persona aparta su aprendizaje y comprensiones. La misión de la Uniclaretiana es buscar estrategias evangelizadoras inéditas que actualizan la tarea heredada de Claret desde el 1849. Promover estudios superiores desde los campesinos, desde los indígenas, organizaciones étnicas, territoriales de nuestra región. La visión es una institución de educación superior de fronteras comprometida con la formación integral de personas que apartan a la paz, a la construcción de religión en diversos contextos socioculturales. Pues aquí me llamó la atención una frase que se encuentra en Juan 8, 32. Y conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Dentro de la Uniclaretiana encontramos respeto, solidaridad, libertad y justicia. Nos brinda opción de educación a distancia, personalizado, integrado, abierto, flexible, contextualizado. El pensamiento claritiano como raíz epidémica de Uniclaretiana coincide con la teoría humanística que restación la integridad de personas, la centralidad del estudiante, el aprendizaje significativo y vivencial. Lo socio-humanístico se traduce así en un proceso en que la persona aparta su aprendizaje y comprensiones adquiridos en su ámbito familiar y sociales. Muchas gracias.